Desde este despacho de Martos, Jaén, los socios de AstroÁndalus, gestionan experiencias turísticas. Lo que los hace distintos es que son la primera agencia de España dedicada exclusivamente a turismo astronómico y científico. Veíamos que había muchos establecimientos y muchos locales turísticos que lo que demandaban era una vía de comercialización. Empezó a operar en abril de 2015 y en su primer año ha mostrado estrellas, nebulosas, planetas o auroras boreales a más de 3.000 personas. He descubierto cosas que yo sabía que estaban ahí, pero hasta que no he mirado para arriba no me he dado cuenta que estaban. Fue genial, nos ha gustado a los dos. De hecho, hemos salido uno aficionado a la astronomía, yo ya tengo un telescopio, y ella a fotografía nocturna. En temporada alta emplea a ocho personas con formación turística y científica para atender a un público muy diverso. Para disfrutar del cielo nocturno no hay que tener conocimientos previos, simplemente hay que tener curiosidad. Cuando vemos la visión de una vía láctea, con las constelaciones, las estrellas que brillan tanto, una lluvia de meteoros, no tienes por qué ser físico o física para sentir curiosidad en conocer qué está causando esos fenómenos. Empieza a responder demandas de otros países que llegan a ellos atraídos por el turismo astronómico. Se conjuga el poder observar el cielo nocturno con un alojamiento de calidad y con visitas a museos, actividades ecoturísticas durante el día. A mitad de camino entre la divulgación y el ocio, lo que empezó siendo hace más de una década, la inquietud de una asociación astronómica se ha convertido en un negocio con brillantes objetivos. Gracias por ver el video.